Había gente dateada también, sí, se notaba, y hubo una cosa ahí extraña, al parecer hubo gente del equipo que le daba datos a algunos participantes, a cambio de cosas, algo oscuro, echaron a choferes incluso, por los datos que dan, quedó en el misterio de psíquicos, pero porque nunca lo enteramos, en realidad son cosas que pasaban, yo me imaginaba, esto nunca se va a saber, en todo el misterio que ya arrojaba psíquicos, uno más, claro, pero uno se da cuenta, entonces nos damos todos cuenta, cuando se destacaba uno y daba de repente unas cosas así que impresionantes, yo decía, no, esto es un dato, por ejemplo.